El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciaron el Acuerdo del Siglo para la resolución del conflicto israelí-palestino, mediante el cual Jerusalén quedaría como la capital no dividida de Israel. Desde la Casa Blanca, ambos representantes firmaron que pretenden otorgar un nuevo camino al conflicto israelí-palestino, por lo que su propuesta se erige como un mapa conceptual que ilustra el compromiso territorial que están dispuestos a negociar con Palestina. Respecto a la crítica que muchos hacían del momento del anuncio de la propuesta sobre que favorecería más al partido Netanyahu que al del opositor Benny Gantz de cara a los venideros comicios, Trump dijo que el actual primer ministro podrá afrontar de inmediato una negociación con Palestina, algo en lo que ambos partidos israelíes están de acuerdo. Según lo contemplado con el acuerdo, Jerusalén quedará como la capital no dividida de Israel y a Palestina se le dará una capital en el este de la ciudad, donde también habrá una embajada de Estados Unidos como reconocimiento oficial al Estado de Palestina. Trump reveló que se contempla el otorgamiento a Palestina para la concreción de su nuevo Estado, de 5.000 millones de dólares, lo cual, a su criterio, ayudará a que la pobreza del país se reduzca a la mitad, ello con la condición de que el país árabe incluya leyes que respeten los derechos humanos, frenen la corrupción y apoyo financiero a Hamas y a la Jihad, guerra santa, islámica. Si eligen el camino de la paz, Estados Unidos y otros países estaremos ahí, en cada paso, para ayudar, aseguró el mandatario estadounidense, para quien es momento de que el Medio Oriente haga las paces con Israel. Tras las palabras de Trump, el primer ministro israelí celebró que este fuera el primer líder en reconocer las condiciones de Israel para construir un futuro mejor para ambos países.